El gobierno va contra el modelo laboral de las aplicaciones de delíveres. ¡Ay, Dios mío! Un proyecto borrador plantea prohibir que repartidores sean monotributistas. ¡Ay, Dios mío! Estiman que son unas 8.000 las personas que diariamente salen por las calles de Montevideo y el interior del país en moto, bicicleta o incluso a pie repartiendo mercadería. ¡El repartidor de pizzas! También. El 80% de ese grupo de trabajadores está en la informalidad. ¿Mirá? Cada vez más se los ve con cajas atrás en la espalda en bicicleta. Che, por favor, a todos los ciclistas, usen una luz aunque sea. Una adelante, una atrás. ¡Por favor! Y el casco también, obviamente, pero una luz, muchachos, es una luz. Es la vida, ¿no? Y está lleno de bicicletas de delíveres que reparten mercadería, no solamente comida. Delíveres que hacen su trabajo en bicicleta, en moto o incluso a pie. Y de qué vamos a hablar, ¿de delíveres? ¡Historias de delíveres! En malos pensamientos. Al dos cuatrocientos dos ciento uno nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno nueve mensajes de texto. Los mensajes al ciento uno nueve. Dos cuatrocientos dos ciento uno nueve. ¡Historias con delíveres! ¿Te trajo todo mal? ¿Te peleaste con un delivery porque o te trajo mal o se le cayó todo o te trajo cualquier cosa? Historias de delíveres, o sea, los delíveres también pueden hablar. Hablan los delíveres. Y hablamos todos. ¡Historias con delíveres! La bicicleta está guardada. Flaco, si está guardada. Hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Ey, por favor. Desde que ella se marchó. Chicos. Nunca la saqué. Ey, muchachos. La abandoné. Dejá la bicicleta. Pasamos por lo de Chichí. ¿A qué? ¿A tomar qué? Un helado. Pero te pidieron el helado que lo lleves en bicicleta. ¡Te lo estás tomando! Historias con delíveres. Al dos cuatrocientos dos ciento uno nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno nueve mensajes de texto. Peti, ¿el show de Abba es un tributo o son los origin... No, es un tributo. Los originales están durmiendo en la casa. Están en la mecedora ahora. Pará que van a sacar un disco, un tema nuevo, ¿eh? Van a sacar un tema nuevo. Es un tributo. Pero es espectacular. Hola, Peti. Estoy escuchándote desde Salto en el trabajo con auriculares para que no me reten. ¿Me mandás saludos? Dice Noah. Sí, Noah. Te mando un beso. Peti, saludame al aire que hoy es mi cumpleaños. Dice María Teresa. Hola, María Teresa. ¿Qué tal, María Teresa? Avisame, entonces. El domingo pedí delivery, dice. El chico vino re duro y me trajo la pizza re fría. Bueno, peor hubiese sido que la pizza estuviera dura y el chico re frío. Peti, te vas a comer cuatro en el huilla el domingo, ¿eh? ¿Contra Cerro Largo? Hola, Peti. Mi hijo era delivery. Le robaron la moto trabajando. Tuvo que renunciar, dice Laura. ¿En Uruguay? Historias con deliveries. Al 101.9, mensaje de texto. Al 2-400-2-119, la comunicación. Hola, Peti. Llega mi cumpleaños. ¿A dónde mando cumplemalos? Esto es así. Al 101.7. Cumplemalos. Con tu fecha de nacimiento completa. Cumplemalos. Y tu fecha de nacimiento completa al 101.7. Hola. Hola, ¿cómo andás, Peti? Bien, ¿quién sos? Pablo. ¿Qué haces, Pablo? Bienvenido. Gracias. Escuchame, acá estoy parado. La parada, esperando el boli. ¿Para vos sos delivery? Soy delivery. Muy bien. Un saludo a todos los deliveries. Ya, saludo. Gracias, Peti. Pato, bicicleta, moto, caminando, auto. Moto, 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 moto. ¿La moto es tuya? Sí, sí, claro. No, bueno, no sé. Yo pregunto porque no sé. Para que la gente sepa. Si no tiene un vehículo para repartir, se supone que es él. Es cierto. Pablo, pará. Ay, ¿estás esperando el ómnibus, qué? Ya, estoy esperando, sí, el ómnibus, acá. ¿Pero con la moto? ¿Qué no te anda? No, no, vine. Estuve médico. Tuve unos problemas personales. Y salud. ¿Necesitás una mano, Pablo? No, gracias a mí. No, gracias. Bien. Vamos, Pablo. Pablo, historias de delivery. Vos que sos delivery, debés de tener cientas. Ay, por favor. Son embates de risa, boludo. Pará, pará, pará. ¿Qué almorzaste, Pablo? No, recién me comé una porcioncita de torta de puerro. O porro. No fume nada todavía. ¿Torta de puerro o porro? No, 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 no. Puerro, puerro. Puerro porque estoy mal del estómago o hay un par de cosas malas. Hay gente que le decía porro también al puerro. Sí, sí, sí. Yo era una de esas personas. ¿Eh? Yo era una de esas personas que le decía del porro, no puerro. Y ahora te haces una tortita de porro. No, en realidad puedo hacer una de las dos. No, me como la de puerro y después me fumo el otro. ¿Hacés cola en la farmacia, Pablo? ¿Hacés fila? Por ahora, no, vos sabés que no puedo hacer eso porque uno que maneja moto, yo creo que la intendencia se registra y se saca a punto la libreta. Muchas cosas que hay que repensarlas para hacerlas bien. Muy bien. Pablo, historia de delivery, dale. Bueno, te cuento. Mirá, yo estaba, empecé a trabajar en una pizzería. En una pizzería. Muy bien. O sea, me echaba un cliente ahí, todo eso pidió una pizeta. Sí. Y bueno, primer día, casi segundo día laburo, me comí un mojón, ¿viste esos saltos que hay en las calles que son un salto grande? Sí. Venía con la pista. Ah, yo me perseguí un poco porque no quería que se diera vuelta, ¿viste? Ni nada por el estilo. Y cuando abro el cajón enfrente de la casa del cliente, vos no sabés lo que era la pista. Pará, pero ¿se te cayó la pizza? No, se quedó todo adentro del cajón y todo adentro de la caja donde viene la pizza. Sí. Pero toda revuelta. Toda revuelta, se la acomodé así, como pude sin tocarla. Pará, pará, pará. ¿Abriste la caja para acomodar la pizza? La pizza había abierto. ¿Eh? La caja del salto que comí, que me comí un mojón de la caja, ¿eh? Se abrió la caja, ¿viste? Ah, se abrió la caja. Pará. ¿La pizza tocó la calle, el pavimento? No, 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 solo el cajón. Todo pasó adentro del cajón. Ah, bien. Todo adentro del cajón. Bien, perfecto. Se entrevenió todo. Abriste la caja. La mozzarella, todo, ¿viste? No sabía qué hacer, ¿viste? Sí. Ahí se empieza a acomodar la puna, ¿siste ahí, papá? Pará, pará, ¿te pusiste a acomodar la pizza con tus deditos? No, no la quise tocar con mis manos, porque yo toco el acelerador. Claro, ahí está. Y cómo acomodaste la pizza? No, así a los empujones, ¿viste? Contra la caja, pegándole contra la caja, así, está pidiéndola, ¿viste? Ahí está sacudiendo la caja. Sí. Dale, dale. Le hablabas a la pizza. Sí, sí, por favor, viste que yo estaba medio... Sí, le hablabas, dale, dale, por favor, dale. Tengo que entregarte, que si no me van a matar, ¿viste? Sí. Y la entregaste así. El siguiente se la entrego. Sí. Y está, el siguiente, como mamá, que recibió una casa cerrada, ¿viste? Y claro, la cerraste de nuevo. ¿A vos o no? Sí. Fui para el restaurante. Bien. La primera vuelta, ¿viste? Perfecto. Ah, pasé toda, como dos horas más o menos, porque eso fue a las ocho de la noche, ¿viste? Sí. Y entre las nueve y las diez, estaba esperando alguna respuesta, que llamara el cliente. Claro, vos ya estabas entregado, sabías que el cliente te iba a llamar para quejarse. En realidad iba a llamar, claro, al local de comida, que te iba a quejar. Vos que tenés un delivery de esos tragos, ¿viste? Que me sigo la comida toda nuevita. Sí. Entonces yo esperé el palo en la cabeza, ¿viste? Sí, claro, ¿y? En realidad iba a asumir mi responsabilidad. ¿Y? Me equivoqué y bueno. Vos sabés que nunca llamó el tipo. ¿Nunca llamó? No, nunca llamó, nunca llamó. Bueno, tenía hambre, se comía cualquier cosa. Sí, sí, bueno, sí, mirá. ¿Y alguna vez te discutieron algún pedido? ¿Cómo? ¿Según qué? ¿Te discutieron algún pedido que trajiste mal o en mal estado? No, no, por suerte no. Por suerte no, pero he trabajado para pedidos ya. Y he tenido cada historia con pedidos ya. Cuando empezamos a repartir para McDonald's, no sabés lo que era. Los pedidos llegaban de con todo mojado en la época. El vaso del refresco no quedaba bien cerrado. Claro, el vaso del refresco nunca queda sellado. Claro, por eso, ¿sabés? Claro. Le ponían fila arriba a la tapa, pero transpiraba. Y al final transpirar, porque está frío, se empieza a despegar. Es toda una ciencia llevar la comida, ¿eh? Sí, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Y está, y llegó una hueta, tuve que volver con dos pedidos para atrás. ¿Cómo? Porque había mojado todo, había revolcado todo a trocajones. No. Las papasitas por un lado. Y no le dijiste que la hamburguesa estaba llorando. Está llorando la hamburguesa. No, no, no. Sí. Pablo, ¿y nunca te atendió una chica sola? Sí, 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 mirá, yo no soy muy lindo que digamos, ¿entendés? Sí, sí. Pero viste cuando ves a esas señoras, o sea, que son todas lindas, preciosas, viste, que son media provocativas. Sí, bueno. Yo soy educado, viste, soy un hombre. Sí. A veces me da ganas de carparme, pero está, viste como es mi trabajo. Pero alguien, alguna vez una chica te dijo, pasá, dejáme el pedido adentro. Dejámelo adentro. No, no, por ahora, por ahora, esto no, viste, pero gente que me ha abierto las puertas de su casa para decir, vení, pasá, dejáme el pedido acá, sí. Sí. Pero mujeres no, ojalá, me toque una mujer que sabe, ¿sabes cómo? Hay que hacer una aplicación, hay que hacer una aplicación que sea pedido acá. Acá, claro. Que son los que vienen con un final feliz. Sí, y encima con una flecha, viste, iluminada, llegar de noche con esa flecha y se ilumine para abajo. Está loco. Peti, ¿me podés llamar al 911? Que a mí no me atienden. Peti, si querés comer pizza fría, llamá a un delivery y me dan el teléfono, ¿no? Treinta minutos paseando la pizza, tuvieron una vez. ¡Hasta la mano, movés! Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. ¿Cómo va? Bien. ¿Qué estás repartiendo en este momento? No, estoy trabajando, Peti. Pero delivery no sos. No, no, ahora no. Ahora soy tosero. Bien. ¿Antes sí fuiste delivery? Siete años. ¿Siete años siendo delivery? Siete años siendo delivery. Uy, historia de todos los colores. Sí. De todos los colores. Contanos, Diego. Sí, teníamos un cliente de una señora que no quería dejar propinas, no dejaba propinas. Siempre lo pedíos, siempre... Uy, pará, ¿y siempre llamaba? ¿Era clienta de dónde? ¿De un boliche? ¿De una pizzería? No, de una arquitectura muy conocida, unos arquitectos muy conocidos. Pará, pero vos trabajabas de delivery para dónde? Para un restaurante. Ah, ahí está, a eso iba. Vos trabajabas para un restaurante. Bien, bien, y la chica... Pedían siempre, todos los días, pedía a la mujer un sándwich caliente. Un sándwich caliente. Un sándwich caliente. Si viste que hay gente que no se aburre de comer lo mismo a la misma hora. Hay gente que no cambia. Hay gente, la hora del sándwich caliente. Sándwich caliente, sándwich caliente. Ahora pico, imagínate, ahora pico en Montevideo, en moto. Sí. Le llegaba todos los días igualmente a tiempo. Claro, muy bien. No dejaba un peso de propina, dejaba apetito. ¿Qué? Nada. ¿Nada? Era judío. Nada. Era judío. Pero, ¿cómo van a hablar así? Por favor. No, por nada. Respeten. Sí. Para, Diego, pero... A ver, ¿salía caro? ¿Era malo el sándwich caliente? No, porque por algo pedía todos los días. No, no, no. Era porque eran unos ratones bárbaros. Bueno. ¿Y entonces...? Totalmente. Entonces agarraba y sacaba el sándwich del paquete, lo desenvolvía en la bolsa y me lo llevaba en la mano, me lo llevaba colgadito en el brazo. ¿Cómo? No, no entendí. Pará, pará, pará. No entendí nada. ¿Qué? El paquete lo desenvolvía. ¿Quién? En la bolsa. Yo lo desenvolvía. ¿Por qué? ¿Por qué le desenvolvías el paquete? Para que se le enfríe, Peti. Si no me dejaba propina. ¿Qué? Y no pedía más. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Para vos, el sándwich caliente aparte. El sándwich caliente. O sea, le sacabas la bolsa, porque me imagino que venía en bolsa y en papel. Y en papel, claro. Lo que hacía le sacaba. Le sacaba el papel y la bolsa la abría y me la ponía en el brazo. Y ahí la llevaba. ¿Qué? ¿Y dejaba que se ventile? Que se ventilara lindo. Y después agarraba y reclamaba, obviamente, ¿no? Que el sándwich estaba frío. ¿Y? Ah, volvía otra vez con el sándwich y yo le decía al encargado que no. Era imposible que estuviera frío. ¿Cómo estaba frío? Claro. Se lo llevaba enseguida. Sí. Y estaba hasta que se cansó y por suerte no pidió más, Peti. No pidió más sándwich caliente. No, no pidió más. Me traes un sándwich frío. No me lo calienta. Sí. Tremendo, Diego. Ahora, eso fue lo más jodido que hiciste con el sándwich caliente. O sea, meterte... No, me refiero a que meterte con la comida no te metía. No le ponías algo feo o, no sé, una especie de... Ojo. Sí. Ojo. Si pintaba bajón, abríamos el paquete y comíamos un par de papas y le perseguíamos el arco. ¡Escupilo! Le comían un par de papas. Sí. Sí. Esto es genial. ¡Ay, Dios! Hola. 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 Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Buenas tardes. ¿Quién es? Eh... Marcela, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien. No me digas que yo la del sándwich caliente. Que nunca dejás propina. No, no, yo dejo, sí. Contanos, Marcela. Bueno, yo soy de... De salto. Sí. Con mi pareja pedimos... Sí, tiene... A una pizzería reconocida. Sí, sí. Y nos manda, que llega el chico, todo abre la puerta a mi pareja. Sí. El chico tropieza y se le cae. ¿Tropieza delante de ustedes y se cae? Me envuelvo, no. No te puedo creer. Pobre tib, ¿se le cayó el paquete o el paquete lo salvamos? Porque lo que importa es el paquete. No, no, no. Se robó el contenito. Uy. ¿Cómo? ¿Eh? Y lo juntó, me dijo, ya te traigo otro, ya te traigo. Sí, 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 no hay problema. Sí. ¿Y? A los 20 minutos vuelve. Vuelve, sí. Yo, bueno, muchas gracias. Se fue. Sí. ¿Qué? Y no le dejaste propina. ¿Cuándo la abro? ¿No le dejaste propina? No, no, ya estaba mal así. Oh. ¿Cuándo la abro? ¿Cuándo abrís? ¿Qué pasó? Lo que no tenía. ¿No me digas que era la misma pizza que la acomodaron? Sí. No. No. Restos de pasto. Tenía una hormiga muerta, una moneda. ¿Qué tenía, Marcela? Tenía tierra, tenía pelo, tenía bichos, tenía todo. No te dieron otra pizza. Te dieron la misma que la acomodás. El pibe capaz que ni siquiera fue a la pizzería. No, no, es que eran cinco cuadras de casa. Pobre el pibe. Le vino miedo y la acomodó como pudo. Sí. También me quejé. Pará, llamaste, ¿no? Sí, me quejé, me quejé muchísimo. ¿Y qué pasó? Y bueno, me dice, ya la van a buscar y te llevan otra. ¿Y te la trajeron otra? Sí, sí, me trajeron otra. ¿El mismo chico? Sí. Pará, ¿y qué te dijo cuando te trajo la segunda pizza, que en realidad era la tercera? Atención. No, era la segunda. Sí, pero la tercera, entre comillas. Sí. Me pidió disculpas y se fue. Yo no comí ese día. ¿Qué? ¡Qué obvio! Yo tampoco hubiese comido. Qué asco. Peti, la propina no es obligatoria. Todos tienen su sueldo. Me tocó entregar un pedido a uno de los precandidatos. El mensaje dice y cuenta cuál es el precandidato. No lo vamos a contar. ¿Qué? Pero dice, me tocó entregar un pedido a... Atención. Un pedido con dos horas de atraso. ¿Cómo? Llamame y te cuento. ¡Ay, Dios mío! ¿Llamamos? A ver. Mientras tenemos otro. Hola, Peti, ¿la propina es obligatoria? No, no, no. Hola, Peti, ayer te vine el súper, te saludé y te dije que no había... No sé. No sé, no. Peti, hace 12 años que soy repartidor y me siguen dando 10 o 5 pesos de propina. Que la gente se dé cuenta que no haces nada con eso. Es lamentable lo de la propina. Peti, está mal que se enojan por la propina porque cobran por lo menos por su trabajo. Dijo, igual yo dejo 20 o 30. No es mucho, pero son agradecidos. No. Dice Francisco. Sí, 20 como mínimo, ¿eh? No, billete. Hola. Hola, Peti, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sos el del mensaje del precandidato que no vamos a decir quién es? El mismo, que viste en casa. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Mario. Mario. Pongámosle Mario. Mario, ¿sos del Iberi? Exactamente. Bien, y te tocó... Una firma muy reconocida que no voy a decir el nombre, pero que es roja. ¿Comida? Correcto. Perfecto. La aplicación. Bueno. Mario. Sí. Pusiste en el mensaje que te tocó entregarle el pedido a una persona. Así es. Que es uno o una de los precandidatos. Correcto. Un pedido con dos horas de atraso. Correcto. Y después pusiste, llamame y te cuento. Sí, verdad. ¿Estás al aire? ¿Estás al aire? Estoy al aire. Contá. Bueno, el tema es así. Justamente la aplicación había hecho una actualización del software. Sí. Entonces los pedidos estaban llegando retarde. Ajá, porque actualizó el software y eso hacía que los pedidos se retrasaran. Bien, perfecto. Exacto. Sí. Es aquí que me cae el pedido. Sí. Yo generalmente miro la hora de que el cliente hace el pedido y veo que tiene mucho retraso. Llamo al cliente y veo si quiere. Claro. Muy bien, Mario. Muy bien. Muy bien. Pero vos tenés que ser precandidato con lo que estás contando. No la persona que te atendió. Dale, Mario. Muy bien. Está muy bien que haces eso. Es que no me fijé en ese, justamente en ese pedido, porque estaba full, no me fijé. Sí. Le levanté. Sí. Casi 3.000 pesos en pizza. ¿3.000 pesos en pizza? Más o menos, un poco menos. Pará, no me digas que fue el día en que se reunieron todos en la casa. Eh, sí. Primero se habían reunido en el parque Rodó. Qué raro. No sé, no sé de quién estás hablando, ¿eh? Primero se reunieron en el parque Rodó y después no me digas que fueron hasta la casa de... A celebrar. A celebrar. Exacto. ¿Es cerca del parque Rodó, entonces? Y sí, sí, como que él dice sí. Bien. Entre. Entre. Entre la carreta ahí, más o menos. Sí, 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 sí. ¿Había arena en la casa? No, 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 no. No, no. Dale. ¿Y? No. Y bueno, ¿y cuándo llego? Sí. Me atiende el cliente. Esa persona... Una cara... Seguro. Esa persona... De pocos amigos. Eh, correcto. Pero pará. Nada simpático. Pará, es la misma cara que tiene cuando... Cuando... Un poquito peor. ¿Eh? Un poquito peor. Bueno. Caroli. Pará, 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 pará. Pará, que me parece que alguien se confundió de música. Pará, ¿qué estamos haciendo escuchando esto? Carolina. ¿Cómo? Pero pará. Pero pará, pará. Nos están hackeando la radio. Carolina. Nos hackean la radio. Pará, silencio. Mario te atendió con cara de pocos amigos. Correcto. Que es más o menos la de siempre. Y me dice, sí, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hago con todo esto? Ya se me fue todo el mundo. Oh. Y bueno, señora, yo el pedido lo recibí hace 10 minutos. Sí. Si te quieres, me lo llevo para atrás. Entré en el restaurante, no tengo problema. Sí. Y con más cara de pocos amigos todavía, dice, no, no. Igual me lo quedo. ¿Qué? 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 Imagínate, era la propina que me dio. Sí. Pará, 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 pará. ¿Te dio propina, sí o no? Una patada en él. Pará, ¿no te dio propina? Ni gracias. ¿Qué? Exacto. Dios mío. Sí, gracias. Ay, Dios mío. Así que no esperemos mucho. Ya sabés a quién no vas a votar. Correcto. Dios mío. En todos lados se cocen habas. O se cuecen, cuecen, ah, cuecen, cuecen. En todos lados se cocen habas. Se cuecen, 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 cuecen. Siento malos pensamientos. Explota la radio, explota mi mente. Nos vamos a la pausa. Luego de la pausa, cumple malos el 101-7. Yo me imagino la cara de Caro abriendo la tapuera en Punta Carreta. ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Señora, me lo llevo, no hay problema. No, déjame lo decir. Tiene una hambre. Sí. Sí. Mano Martes al 101-9. Si necesitas una mano, Mano Martes al 101-9. Esto lo tenés que oír. Explota tu imaginación. Transforma tus hormonas. Sacude tus neuronas. En mi casa siento, siento malos pensamientos. En la calle siento, siento malos pensamientos. Nos vamos a la pausa. Telefunken al 101-7 el viernes hacemos el sorteo. Mañana sorteamos el smartphone Nokia de Movistar. Al 101-7 Movistar. Y Abba al 101-7. Llega el show azul de Abba. Llevé pizzas una vez, cuenta un delivery, hablando de las historias de delivery que teníamos al comienzo. Llevé pizzas a una casa donde estaban borrachos jugando póker. Se empezaron a desafiar a ver quién ponía más para la propina. Me llevé casi seis gambas, casi me da algo. ¡Ay, la puya! Una vez pedimos empanadas, dicen al 101-9. Y vino el delivery, tocó timbre. Nos trajo las empanadas y se fue en la moto. Le pagamos. Sí. A los minutos tocan timbre nuevamente. Y viene el delivery sin moto a traer el pedido. ¿Cómo? Atiendo y le digo, no, ya vino el delivery. ¿Cómo que vino el delivery? Sí, vino el delivery en la moto. No, me afanaron acá en la puerta. La moto, el pedido, te cobraron y se fueron. Tres empanadas que le sobraron. No te puedo creer que... Y pará, y el delivery... El delivery vino igual caminando a traer las empanadas, aunque le robaron la moto. Un punto para el delivery también. O sea que el tipo se afanó. La moto, la comida, cobró la comida y se fue. Sí, vamos a afanar, vamos a afanar bien. Sí.